Oye mi socio, ponte a costar Oye mi socio, ponte a costar Después no digas que no te invité Después no digas que no te invité Al baile que va a estar sabroso Con Tito Junior tocando el timbal Y la muñeca que viene a cantar Mi rumba que está sabrosa Mi guaguaco cadencioso Al baile que va a estar sabroso Al baile que va a estar sabroso Al baile que va a estar sabroso Se encendió Tito Puente Junior ¡Qué sabor! Se botaron los metales ¡Dame mambo! Tito Puente y la nuca ¡Tremenda combinación! Al baile que va a estar sabroso 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 ¡Qué bomba, qué malo! ¡Qué bomba, qué malo! ¡Qué bomba, qué malo!